Cambiamos ahora de tema, nos vamos al exterior. Saben ustedes que Podemos es una joven agrupación política en España que está en crisis. Sí, sin lugar a dudas, porque hoy se conoció la renuncia de Juan Carlos Monedero, una de las principales personas, uno de los principales dirigentes de Podemos, a la dirección de esta formación política. Y muy bien dijo Cecilia, joven formación política. ¿Qué pasa con algunos partidos que suben rápidamente y que a veces no es tan fácil sostenerse ni mantenerse? A menos de un mes de las elecciones municipales y principalmente la de Madrid, es una crisis que sacude a esta nueva formación política. ¿Qué está pasando dentro de Podemos? Y hay diferencias políticas internas, esto es innegable. También salieron a la luz cuando se planteaba la elección de los diferentes candidatos en las diferentes ciudades. Esto involucraba también al intelectual Juan Carlos Monedero, profesor de ciencia política. Él dijo en estos últimos días que a veces ellos, o sea nosotros, parecemos, nos parecemos más a los que criticamos. Y este es uno de los puntos centrales de las nuevas formaciones políticas que aparecen con un discurso muy fuerte en contra de lo viejo y se presentan como lo nuevo. Para ser nuevo hay que poder diferenciarse y hay que poder mantenerse. Le pasó al Partido de los Trabajadores en el Brasil, que se presentó en una primera época, en la década del 80, como el gran partido en contra de la corrupción. Y después muchos escándalos de corrupción involucraron a numerosos dirigentes del Partido de los Trabajadores y quedó como un partido más en la política. Este es el gran desafío que tiene Podemos cuando critica lo que ellos denominan la casta. Ahora, cuando Juan Carlos Monederos dice que a veces nos parecemos a los que estamos criticando, esto representa un problema político. Hay cuestiones personales también. Y sí, los liderazgos están formados de personas y estos afloran siempre en la historia. Esto es innegable, es un componente más de la política. No hay por qué barrer eso debajo de la alfombra. La gran pregunta es cómo los liderazgos y las personalidades fuertes pueden convivir dentro de un mismo partido. Es muy difícil lograrlo. La mayoría fracasa en el intento. Ahora hay que ver cómo le va Podemos con este sacudón político que han recibido hoy.